Música 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 Un tiempo fui tan vecino y de ese niño que soñé a sembrar Música Pero toda la belleza que en la pobreza no dejé cambiar Música Déjame en ti en la vida y me voy a ser un mejor gozo Música Déjame en ti en la vida y me voy a ser un mejor gozo Música 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 Música